Bienvenido chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad Así que feliz Nochebuena a todo el mundo Espero que hoy estéis con vuestra familia a ser posible Espero que lo paséis muy bien, que comáis bastante ahí Que tengáis la panzota bien llenota Porque mañana viene el Papá Noel, viene el Jojojo Papá Noel, la verdad, se acaba de decirlo Así que nada mi gente, como ya sabéis desde hace cosa de un año y medio, dos años Igual incluso algo más Tenía en mi mente la idea de hacer un reaccionando A las fuerzas especiales de ciertos países Como por ejemplo los Navisil, los Speznats Algún país de Latinoamérica, etc Pero al final entre una cosa y otra se me pasaba Vale, es en plan digo, no veo la idea clara, no veo el momento Pero hoy mi gente creo que ha llegado a este momento Porque al igual que hice en su momento con Así son los mapas de Rainbow Six en la vida real Y os gustó muchísimo porque aportaba un poco de historia Un poco de tal, que muchas veces decíais Wow, pues fíjate, no sabía todo esto que había pasado No sabía que este mapa realmente le habían sacado de tal sitio Pues bien, estamos habituados a jugar con personajes como Valkyria Blackbeard, en este caso que son de los Navisil Pero realmente sabemos que son los Navisil Sabemos el duro entrenamiento que hay detrás de estos personajes O mejor dicho, de estas fuerzas especiales Y sabemos quienes realmente son Pues bien mi gente, a partir de hoy No sé si será uno a la semana, uno a dos semanas No sé realmente como será Obviamente digo que depende de vuestro apoyo Intentaré traer todas las fuerzas especiales que aparecen en Rainbow Six Edge La verdad es que ya sabéis mucho que a mí esto me fascina El tema del mundo militar, me encanta Y el tema de las fuerzas especiales Y el tema de las operaciones De hecho cuando vimos el tema este de los mapas de Rainbow Six en la vida real Bueno, me estuve como 5 o 6 minutos contando ya anécdotas Sus curiosidades que había de ciertos grupos especiales De ciertas cositas Es algo que me hace bastante ilusión Así que sin más mi gente, ahora que sí Un placer Y vamos al videito Para empezar, vamos a empezar por Militarment Un canal que conocí anoche literalmente Cuando estaba navegando ahí por el internet en el móvil Y luego pasaremos con Armapedia Para los que me sigáis en el canal de directo Sabréis que muchas veces es relacionado a este tipo de canales ¿Vale? Por lo que ya he dicho ¿Vale? Me encanta el tema militar Me encanta ver cosas nuevas Me encanta descubrir nuevas cositas Y sobre todo soy una persona muy curiosa Curiosa de conocimiento Así que vamos a empezar por Este es el brutal entrenamiento de los Navisills Fuerzas Especiales Vamos allá amiguito Según te he entendido ¿Vale gente? Esto no sé si es cierto Pero según escuché entre las malas lenguas El grupo de fuerzas especiales de los Navisills Era la fuerza especial más difícil del mundo para entrar Es decir, que en este caso he dicho Que solamente un 40% lo pasa Yo había visto por ahí Que era un porcentaje mucho más bajito ¿Vale? En este caso nos haremos caso de él Que es el que está haciendo el vídeo Así que yo calladito me voy Aunque pertenecen a la marina Sus competencias suelen ir bastante más allá No es por casualidad Que SEAL sea un acrónimo Esto no lo sabía yo, ¿eh? Eso no se veía que significaba eso Eso no se veía que significaba eso Como he comentado antes La tasa de abandono de estas fuerzas especiales Es de las mayores del mundo ¿Vale? Yo no sé De hecho voy a buscarlo un momentillo De hecho llevo un ratillo buscando ¿Vale? Y he visto Me he dicho He dado con esto Dice Ni marines Ni navisills Ni ningún otro cuerpo militar Tienen un entrenamiento Como las fuerzas espirales británicas Dice El entrenamiento tiene una duración de dos meses Y la tasa de abandono habla por sí sola El 90% de los reclutas abandonan ¿Qué quiere decir esto? Que los navisills Al ser americanos Pues ya sabéis como son los americanos Siempre son mejores en todos Por lo que fíjate No era cierto Pero yo he escuchado por ahí Tanto en películas De cuentales No sé, no sé cuánto Que el entrenamiento de los navisills Era de los más duros del mundo Y que la tasa de abandono Era la mayor tal y cual Pero fíjate Los SAS Nuestros compañeros Sledge, Thatcher y compañía Tienen una preparación física titánica Y aún más mental Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo Siempre y cuando apoyéis este buenamente Pero bueno Sigamos con el tema Para que veas como son los americanos Gente Madre mía Claro, la historia la cuentan Los vencedores En este caso La potencia más grande del mundo En la que se evalúa De manera severa Las capacidades mentales Físicas Y psicológicas De cada postulado Aún así Te digo Que aunque no sea cierto Que sea de los más Exigentes del mundo Tal y cual Es muy complicado Vale Solo un 40% De la gente que se presentan Logra acabar el entrenamiento Y poder avanzar Bueno Que a ver si vais a creer Que esto es ahora Como el que te cojan en el patio ¿Sabes? A ver quién es el portero Tú No, sabes Los requisitos Uy Pues me quedo un año Para entrar gente Bueno De hecho Este es mi último año Tengo 28 ya Raras veces Se hacen excepciones Para los que superen Esa edad En ese caso El aspirante No debe superar Los 33 años Y debe tener Unas condiciones Excepcionales Para formar parte De los SEALs Armas Voluntad Y valor Olé Olé Que forman Que forman A un verdadero Pero hay un factor más Que convierte A un soldado En un verdadero Hombre rana Que es así Como estos Se hacen nombrar Y este factor Consiste en superar La dureza De la instrucción Según un soldado Retirado Que supo formar Parte De estas filas Lo que los diferencia A estos Del resto Es que su entrenamiento No lo podría pasar El 85% De la población Vale Igual Eso que acaba de decir ahora El 85% De la población Se ha tergiversado Para decir Que solamente Un 15% Pasa Pero claro Solamente un 15% Del mundo entero Saben me jodas Mi abuela Que en paz Descanse Obviamente no va a superar Esto Porque está muerta La pobre ¿No? Un niño chico Tampoco lo va a superar A ver Esas estadísticas Son un poco Un poquito sacadas De contexto También te digo Como son los americanos Es que es para quererlos No lo podría pasar El 85% De la población No solamente Es difícil Sino que además Es muy difícil Si no se es apto Pero para eso Obviamente Son altamente Preparados Como por ejemplo Para nadar mejor Que el resto De las unidades El entrenamiento De un SEAL Comienza con una fase De formación Doctrinal E instrucción Previa Partiendo de la base Un simple Acondicionamiento Para el verdadero Periodo de prueba El famoso Llamado BUD-ES O en español Curso de demolición Submarina Básica Estas pruebas Son unos meses De auténtico Infierno En el que las capacidades Físicas Y mentales De los aspirantes Son puestas Al límite Acabamos de ver Una imagen Donde literalmente Tienen Bueno Están atados De pies y manos Sí Están atados De pies y manos Tienen que Madre mía Pero escucha Una puta locura No También hay cierta gente Que una imagen Que se ha visto antes De una playa Tal y cual Esa imagen Creo recordar Que era un entrenamiento Vale Que están todos así Atados Y tienen que No sé Que promanecer Horas y horas Vale Que de hecho Luego me imagino Que la veremos Y que por eso Luego están todos así Tan llenos de mierda Vale Porque llegan en la playa Ahí A no sé A verlas venir Vale Un poco extraño Pero ¿Para qué se hace eso? Para convertirlos en personas Duras y tal Los aspirantes Son puestas Al límite Después de todo esto Los que no se rinden Alcanzan la última prueba De la primera fase De entrenamiento La nombrada Semana infernal Estaba pensando Digo Buf Yo eso lo haría Pero digo Lo del agua Es que a mí el agua No me gusta a mucha gente ¿No? Dura cinco días y medio En estos días Duermes un total De cuatro horas Según soldados Que atravesaron por esto Es una verdadera Tortuna Normal Consiste en pasar horas y horas En agua gélida Sin poder salir Con barcas Ah, eso de hecho También lo vi En una película Aunque esa creo que era El guardacosta O guardacosta Creo que se llamaba Se metía en una piscina de hielo Y se quedaban todos ahí En plan esperando horas y horas Pero creo que eso es de otro tema ¿Vale? Estoy metiendo ahí tal Pero bueno Me sonaba de algo Con barcas de cincuenta kilos Encima de la cabeza Y todo esto Repetirlo Una y otra Y otra vez Lakes Un antiguo Franco tirador Seel Describe este entrenamiento Con estas palabras Te hacen pasar por algo Que nunca jamás Vas a sufrir A no ser Que vuelvas a hacer Este entrenamiento Ya que fuerte En verdad O sea Te hacen entrenarte Para algo que sabes Que nunca va a suceder O sea O al menos Yo creo que eso sí que podría suceder Por ejemplo El tema este De lo que ha dicho De cinco o diez entrenamientos Solo duermes como cuatro o cinco horas Una de las tácticas Que se utilizaba En el Vietnam ¿Vale? Era tirar Todas las noches Explosivos Para evitar Que los soldados Durmiesen ¿Vale? ¿Por qué? Porque un soldado Si no duerme No está en sus plenas facultades Por lo que puede Incluso visiones Después de días sin dormir Por lo que A ver Este entrenamiento Parece muy tal No tiene mucho sentido Pero realmente sí que lo tiene ¿Vale? A ver Aquí dice que Que sí que es cierto Que son situaciones muy extremas Pero hostias En el ejército En la guerra No hay reglas En el sentido ¿Sabes? Pero bueno Me callo ya un mes Porque llevamos Tres minutos y medio de vídeo Y muchos de Los soldados aparentemente Avalan sus palabras Ya que según él Comenzó la semana infernal Con cien compañeros Pero de ellos Solo terminaron Treinta y nueve Lo más difícil Es la parte mental Ya que juegan Con la cabeza del aspirante Según cuenta Leix Un viernes por la tarde Les dijeron Que iban a hacer Una carrera De tres kilómetros Al no ser Tanta la distancia Estos corrieron Al máximo de fuerza Para llegar En el tiempo estipulado Pero cuando todo Debería de haber terminado Su instructor Siguió corriendo Al final Lo que parecía Un recorrido sencillo Terminó siendo Una maratón De unos Treinta kilómetros Los que logren Resistir Literalmente La tentación De mandar Todo el entrenamiento Al infierno Pasan a las siguientes Fases Hostia Es que me pongo a pensarlo Y lo siento Para lo vale Pero es que en plan Te pones a pensar En plan Tú imagínate Como en este caso Que te dicen No, es una carrera De tres kilómetros Vale, prácticamente Es como si fuera Un sprint Bueno, un sprint largo Vale, pues claro Cuando llegas Estás reventado Y dices No, no Sigue corriendo Y lo peor No es que te digan Que son treinta kilómetros Si lo peor Es que no te digan Cuanto más tienes que correr ¿Vale? Porque esa incertidumbre Es que tú ya estás En este caso reventado Porque has corrido Con toda tu fuerza Para llegar en el mayor tiempo posible Perdón En el menor tiempo posible Así que Lo peor No es que corrieran Treinta kilómetros Sino que seguramente Dijeron Venga, sigue corriendo Y no te dijeran Nunca cuándo parar ¿Sabes? Entre las que se incluyen Una formación Como buzo De combate Posteriormente Los aspirantes Avanzan Con un curso intensivo De salto En paracaídas Y finalmente La instrucción De capacitación Como SEAL Esta capacitación Consiste en un curso De cuatro meses En el que los SEAL Empiezan a aprender El millar De tácticas Y conocimientos Que los convertirán En agentes especiales De élite Toma, toma Te mato Se aprende a planear misiones Reunir datos De inteligencia Organizar Las comunicaciones O el reconocimiento Orientarse Por mar y tierra Entre muchas Otras cosas Una de las mejores Fuerzas O si no la mejor Tiene que contar también Con el mejor equipo militar Para llevar a cabo Las operaciones De máxima peligrosidad Si, realmente Tienen que estar chetadísima Vamos Utilizan la pistola Heckler Mk23 Y la M11 Sig Sauer Se dice que la Mk23 Es tan silenciosa Que el único sonido Que produce Es el click Del mecanismo De disparo El rifle de asalto Estándar De los SEAL Es el M4A1 Una versión modificada Del M16A2 Esta M4A1 Fue sometida A una extensa mejora Para convertirlo En una carabina Integrada Que adopta mejoras A sus miras ópticas Y además Con láser Los rifles Francotiradores Que usan Son tres Los más comunes Son el M14 Y el Mk11 No se ve que usaban El M14 todavía Tío Lo veía más como una rediquia ¿Sabes? Complementados Por el extremadamente poderoso Rifle M82A1 De calibre 0,5 Que es usado Contra dispositivos explosivos Y vehículos ligeros Sí, es un francotirador Antibrindaje Literal Eso atraviesa lo que haga falta O sea, una munición Vaya Es un calibre 50 Un Barret Como se le suele decir normalmente Los SEAL También tienen acceso A armas de soporte Como la ametralladora M60E3 Lanza granadas Morteros de combate Y tanques Anticohetes Estas armas Son desplegadas Según los detenimientos De la acción A todo esto Se le agregan Muchas otras armas Y en reiteradas ocasiones Si la misión Es de infiltración Utilizan armas similares A las del enemigo De hecho No sé si estoy En lo correcto o no Pero fueron los Navisiris Los que hicieron Una intervención Para poder Matar a Osama Bin Laden ¿Vale? Que por cierto Ayer pregunté en un directo Que si alguien No conocía A quien era Osama Bin Laden Y mucha gente Ni sabía Ni le sonaba Es en plan Digo wow Digo como Como ha cambiado el mundo Y como La historia en este caso No se cuenta Pero ¿Por qué son tan reconocidas Estas fuerzas? Por una simple razón A lo largo del tiempo Han montado Grandes misiones E incursiones Muy importantes Para los Estados Unidos La más destacada Es la del asesinato De Osama Bin Laden En mayo de 2011 Aquel Escuadrón 6 Se volvió Vale para que la gente No lo sepa Un resumen muy rápido Osama Bin Laden Se supone que es O fue El líder De Al Qaeda Que organizó Los ataques Contra las autorres gemelas Etc ¿Vale? Un resumen muy rápido Para que solo lo sepáis Muy reconocido mundialmente Cuando sobre la una De la madrugada Del 2 de mayo Este pequeño grupo De comandos De élite Condujo la operación Que tras un intercambio De fuego Se hizo con el cuerpo Del terrorista En la localidad De Abotabad La fuerza de asalto Estuvo en tierra Menos de 40 minutos Y la operación Estuvo supervisada En tiempo real Por la CIA Y otros cargos De los servicios De inteligencia En esta operación Murieron 5 personas 4 hombres Y una mujer Incluido El propio Bin Laden Y se confirmó Que esa mujer Era su esposa Estas fuerzas También participaron Por eso se dice Que el cuerpo De Osama Bin Laden Lo tiraron al mar No saben quemar Y tal y cual Por el hecho de que En el momento Que ellos dejaran El cadáver ahí Ellos obviamente Los seres queridos Y la gente Afín a Osama Bin Laden Lo que haría Sería crear Como un culto Hacia esa persona Hacia esa tumba Entonces cada equis tiempo Irían ahí a rezar Como pasa hoy en día Con muchas cosas Que la gente se reúne A cabo de algo Pero bueno Si no tienes esa tumba Por así decirlo No tienen donde reunirse ¿Sabes? En plan un resumen así Muy rápido Para que vosotros lo sepáis Por eso lo que hicieron Fue esconder el cadáver Y no dejárselo nunca ¿Sabes? En ese sentido A nadie Como la guerra de Vietnam Guerra de Irak e Irán La invasión a Granada Guerra del Golfo La incursión a Panamá El rescate del capitán Phillips Que había sido Hay una película de esto ¿Eh? Secuestrado en el mar Por piratas somalíes Entre otras misiones De la misma O incluso De mayor magnitud A medida que pasan los años Más Tenéis una película ¿Vale? No sé dónde podéis encontrar Pero bueno Se llama Capitán Phillips O eso creo Que trata justo De eso que acaba de ocurrir ¿Vale? Lo que acaba de mencionar Sobre un carguero No sé si era americano No sé dónde era el carguero ¿Vale? Pero bueno Lo secuestran unos piratas somalíes Y luego pues tienen que rescatarlo Aunque creo que es más Una película política Que otra cosa ¿Vale? Pero bueno También tiene allí Está chula Está entretenida Y más ciudadanos Norteamericanos Es que la vi hace mucho ¿Vale? A formar parte De la brigada Más importante Del país Sin embargo Muchos De hecho La mayoría Fracasan Hasta el año Que bueno Tiene música de Los miembros Eran solamente Hombres Pero en la actualidad También se admiten Mujeres Ahora Quisiéramos preguntarte A ti ¿Te gustaría soportar El entrenamiento Para poder formar Parte de esta brigada? Dejanos tu comentario En la bandeja De aquí abajo Y no olvides Suscribirte A nuestro canal Si Muy interesante Y a vosotros gente ¿Os gustaría formar Parte de los Navisils? Dejame en los comentarios Pasaremos ahora A la segunda parte Que es ¿Cómo es la vida De un Navisil? Y en este caso Como ya dije De parte de Armapedia ¿Cómo es la vida De un Navisil? Lo he dicho Queremos ver así Varios vídeos ¿Vale? Porque a ver Obviamente hay muchísima Información de esto Y en dos vídeos No se va a resumir todo Pero bueno Me gustaría quedar Bastante claro Muchas cositas Y oye Que aprenderemos Un poquito más De estas fuerzas especiales Que nos acompañan Diariamente Y que muchas veces Las dejamos tan Ah Es Navisil ¿Qué es eso? ¿Sabes? Desde tiempos antiguos Las fuerzas de operaciones Especiales Han sido encomendadas Con misiones Demasiado arriesgadas O delicadas Que a las tropas normales Les sería imposible cumplir Hoy En tiempos modernos Las misiones Que cumplen Las fuerzas especiales Requieren Aún más Inteligencia Tecnología Y entrenamiento Pues algunas De estas tareas Son tan arriesgadas E importantes Para la seguridad Nacional Que los mismos Miembros Tienen prohibido Usar sus rangos O insignias Y de hecho En muchas ocasiones De ser atrapados No serán rescatados Por su gobierno No revelará Ningún dato Que comprometa La misión O que provoque Repercusiones Internacionales Esta es la razón Por la que En muchas ocasiones La información Sobre las operaciones Y misiones Llevadas a cabo Por fuerzas especiales No son conocidas Pero de las muchas Fuerzas militares Especiales Que existen En el mundo Los Navy SEAL Dan mucho De que hablar Y debido a que En los últimos años Se han abierto Más al mundo civil Existe mucha más Información Acerca de cómo operan Entrenan Y viven Actualmente Solo existen Dos mil doscientos Noventa miembros Actuos de los Navy SEAL En todo el planeta Dos mil doscientos Noventa A diferencia de muchas Otras fuerzas Los Navy SEAL Tienen una especialización Que pocos pueden igualar Pues entrenan Para operar Desde mar Aire O tierra Y de ahí es donde Viene el acrónimo SEAL Sea, Air and Land Cosa que no sabía Hasta anterior video Estos soldados están bien Entrenados para realizar Misiones de acción directa De reconocimiento Rescate de rehenes Guerra no convencional Apoyo táctico Y más Todo esto Que son los que vayan En cualquier parte del mundo Sin importar la hostilidad O el peligro Pero ¿Cómo comienza todo? ¿Y qué es lo primero Que se debe hacer Para dedicar su vida Al grupo de soldados De élite Más vitales del mundo? El primer paso Es aplicar El curso de selección De los SEAL También conocido como BOTS Para poder entrar El candidato Debe ser un varón militar Activo De la Marina de Guerra De Estados Unidos O del servicio De guardacostas Ser ciudadano estadounidense Tener menos de 28 años Y no tener problemas De vista Nadie recibe Un invitación Para unirse a los SEAL La decisión Debe ser Completamente voluntaria El entrenamiento Y selección De los SEAL Trata de llevar A sus miembros Hasta su límite Físico Y psicológico La selección Se engloba En la primera fase De un curso De seis meses El porcentaje De abandono De los candidatos En el curso De selección Es cercano Al 85% ¿Ves? Es que esto Es un poco Errata ¿Sabes? Es un poco Para gente no sepa Que es una errata Es como un error Un pequeño fallo ¿Vale? Que se hace Desintensamente En este caso Pues esperemos Que desintensamente La verdad Porque el 85% Este y la aprobación En general Antes nos han dicho Que es en torno A un 40% Suele pasar Es decir Un 60% No suele pasar Pues bueno Estamos hablando De gente Que ya pertenece A las fuerzas armadas No novatos La primera fase Del curso Consiste en un acondicionamiento Básico El cual dura Ocho semanas Y se basa En la condición física Habilidades en el agua Trabajo en equipo Y resistencia Cada día Los aspirantes Participan en carreras Hacen natación En océano abierto Múltiples ejercicios De calistenia Y aprenden Operar correctamente Una balsa en el mar Todas las actividades Son cronometradas Por sus instructores Y deben mejorar Continuamente Si no quieren ser Dados de baja Por falta de capacidad Podrías pensar Podrías pensar que los instructores Alientan a los candidatos Pero es todo lo contrario Desanima Constantemente intentan Hacerlos desertar Aquí no existen Palabras bonitas O motivacionales Solo los más fuertes Permanecerán dentro La manera de desertar Voluntariamente Es quitarte el casco La campana Ir hacia una campana dorada Y tocarla tres veces Eso se lo sabía Afirmando solo así Que te has rendido Los más débiles Suelen desertar En esta primera etapa La tercera semana De esta fase Es conocida como La semana del infierno O Hell Week Y busca llevar hasta el máximo A todos los que aún quedan Durante la semana del infierno Cada candidato Duerme un máximo De cuatro horas Durante toda la semana Corre más de 320 kilómetros Y hace entrenamiento físico Durante más de 20 horas al día La segunda fase Se define casi completamente En buceo Durante ocho semanas Entrena Desarrolla Y califica A los candidatos Seed como nadadores De combate básicos Y a mí que el agua Te digo No me gusta Se me da bastante mal Tengo muy poca capacidad De pulmonar gente O sea no aguanto mucho De bajo el agua Y mira que no he fumado En mi vida Pero en mi vida Tal cual Y luego ves a gente Que fumo un montón Y se hace unos pedazos de largo Que si para aquí Que si para allá Y yo que no he fumado En mi vida No tengo capacidad De pulmar ninguna Me hago enseguida Bajo el agua El entrenamiento físico Continúa y se vuelve Aún más intenso Esta segunda fase Se concentra en la física Del buceo Las habilidades subacuáticas Y el buceo de combate Los candidatos aprenderán Dos tipos de buceo De circuito cerrado Y de circuito abierto Se hace hincapié En las inmersiones submarinas De larga distancia Con el objetivo De entrenar a los estudiantes Para que se conviertan En buceadores de combate básicos Utilizando técnicas De natación y buceo Como medio de transporte Desde un punto de lanzamiento Hasta su objetivo de combate Esto es lo que separa Los CIEL De todas las demás Fuerzas de operaciones especiales De los Estados Unidos Quienes no cuentan Con estos conocimientos Y entrenamientos Los candidatos exitosos De la segunda fase Demuestran un alto nivel De confort en el agua Y la habilidad De desempeñarse En ambientes estresantes Y a menudo Muy incómodos Y peligrosos A pesar de estar controlados Gente Yo hice las pruebas Para socorristas Ahora que estoy hablando De todo el tema este Y yo te digo Hice las pruebas Para socorristas ¿Qué pasaba? Que en aquel momento Yo tenía un cuerpo Bastante en plan Uff Estaba muy tocho A nivel muscular y tal Era muy fuerte Tenía mucho músculo Y literalmente Hice de los peores tiempos En aquel momento ¿Por qué? Porque todos eran Gente es mirriada Todos súper chiquititos Todos súper flacuchos ¿Qué pasa? El músculo pesa Y hombre que si pesa Por tanto mi cuerpo Era muy complicado Moverlo en el agua Bueno A mí que era el que lo movía ¿Sabes? Entonces Hice las pruebas Las superé todas ¿Vale? Pero no me clasifique Con tan buen tiempo Como otros Y que quise hacer las pruebas Y no Demasiado músculo Y el músculo No es bueno para nada La tercera fase Es conocida como Fase de guerra terrestre Durante nueve semanas Se enseña a los aspirantes Sobre armas básicas Demoliciones Navegación terrestre Patrullaje Rapel Puntería Tácticas de infantería Y tácticas de unidades pequeñas Además Se enseña a recopilar Y procesar La información Que completará La misión general En el aula Se enseña sobre mapas Brújulas Y navegación terrestre Estas habilidades permiten Que los candidatos Tengan habilidades De principiante Y se desempeñen Mejor en el campo Durante las últimas Cinco semanas De la fase 3 Los aspirantes Se van a la isla De San Clemente A unos 97 kilómetros De Coronado, California En la isla Se practican Las habilidades Previamente aprendidas Muchos candidatos Ven esto como Una de las partes Más difíciles Del entrenamiento Ya que se lleva a cabo Los 7 días de la semana Con un sueño mínimo Y se manipulan Explosivos Y municiones reales La interacción Con los instructores Es también interminable Y los castigos Están en sus niveles Más duros Para completar El entrenamiento Se sigue un curso De 3 semanas De paracaidismo Donde los candidatos SEALT Reciben entrenamiento En línea estática Y operaciones tácticas aéreas En San Diego, California El programa De 3 semanas Es altamente regimentado Facilitado por instructores De clase mundial Y diseñado Para desarrollar Paracaidistas seguros Y competentes En un corto periodo De tiempo Si el candidato Carajo Ustedes no encuentran Que ahora mismo Se han preparado Durante muchos meses Para que luego Uno de ellos No sepa hacer una cosa bien Y se mate ¿Sabes? Nada más caer En plan Pues amigo Complete exitosamente Las 3 fases Que solo quieran Que solo quieran Hay gente súper Súper élite ¿Sabes? Se convertirá solamente En un aspirante A ser Navy SEAL Pero eso no quiere decir Que ya lo es O que todo ha acabado Y que podrá viajar Por el mundo A las misiones Más despiadadas Y peligrosas Es más El candidato Ni siquiera Ha sido asignado A uno de los equipos Antes de ello Debe entrar a otro programa Conocido como Entrenamiento de calificación SEAL O por sus siglas Es QT Un QT Un curso de 26 semanas Que llevará al estudiante Desde el nivel elemental básico De la guerra especial naval Hasta un grado más avanzado De entrenamiento táctico El curso SQT Está diseñado Para proporcionar A los aspirantes El conocimiento Que necesitarán Para unirse A un pelotón SEAL Se aprenderán Habilidades avanzadas En entrenamiento de armas Combate cuerpo a cuerpo Tácticas de unidades pequeñas Navegación terrestre Demoliciones Entrenamiento en clima frío El cual es realizado En Kodiak, Alaska Habilidades médicas Y operaciones marítimas Pues sí que hace cosas Madre mía Antes de graduarse Los estudiantes también asisten Al entrenamiento de supervivencia Evasión, resistencia y escape También conocido como SERE Donde básicamente Aprenden a sobrevivir Y contestar preguntas Ante una inminente captura enemiga La graduación de SQT Culmina con la entrega Del codiciado tridente SEAL Su código del listado naval Y la asignación inmediata A un equipo SEAL Oficialmente Ya no es un aspirante Sino un miembro De la fuerza Que fuerte Por todo lo que tiene que pasar Temida del planeta Y aquí es donde Verdaderamente comienza El entrenamiento avanzado Que ocuparán Para su primer despliegue En combate real La primera fase Una vez siendo SEAL Es encontrar una especialidad Y comenzar un entrenamiento En ella El entrenamiento De especialidad individual Tiene 6 meses De duración Y los operadores Asisten a escuelas Y cursos Hay aproximadamente 18 especialidades Pero estas Son las más relevantes Curso de francotirador SEAL Combate cercano avanzado Que se refiere al asalto De lugares con espacios Reducidos como edificios Curso de medicina De combate De operaciones especiales Curso de combate De guerra especial naval Operaciones especiales avanzadas La de cosas que se tienen Madre mía Operaciones aéreas avanzadas Demolición avanzada Protección de altos mandos Contra amenazas De alta peligrosidad Avanzada también Lo cual incluye Jefes de estado Del gobierno estadounidense Extranjeros O personas Aquí lo que nos ha avanzado No cuenta Vaya tela Especialista en instrucción Y entrenamiento Y operador de vehículo aéreo No tripulado O drones Aunque es posible Que oigamos hablar De algunas misiones Asombrosas De los SEAL La mayoría de lo que hacen Está fuera del radar No obstante Las pocas misiones Que aparecen en las noticias Nos muestran Cuán difícil Y cuán importante Es el trabajo de los SEAL Las misiones SEAL De hecho Muy pocas veces Oirás en las noticias Tal y cual Que una vez SEAL Ha sido abatido O sea Son muy O sea Cada vez que hacen una misión Casi siempre la suelen completar Con éxito Y suele haber muy poquitas bajas De su parte ¿Sabes? En plan Eso es algo A tener muy en cuenta Una planificación detallada Y una ejecución precisa Los SEAL están entrenados Para realizar misiones Que se dividen En cuatro categorías principales Guerra no convencional También conocida Como guerra de guerrillas Se caracteriza por grupos De combate Pequeños y móviles Que operan Utilizando métodos de combate A menudo Poco ortodoxos Como la destrucción De suministros enemigos La emboscada De pequeñas unidades enemigas Demoliciones Y otros tipos De operaciones De golpe y escape Defensa interna extranjera Capacitación extranjeros Para construir relaciones Durante la operación Tormenta del desierto Los SEAL de la marina Entrenaron a 13 operadores Kuwaitíes En técnicas de infiltración marítima Con el fin de establecer Una reunión secreta Con contactos De la resistencia local En la ciudad de Kuwait Ocupada por Irak Gente acabo de acordarme ahora La misión que hubo Para matar Bueno para matar Para capturarlo tal y cual Pero bueno Tuvieron que matarlo De Osama Bin Laden El helicóptero que llevaron Llevaba tecnología Que no se había visto nunca Es decir Era es tecnología secreta Y sabéis lo que hicieron Cuando aterrizaron Y no pudieron llevarse El helicóptero Porque estaba tal y cual Lo que hicieron fue explotarlo ¿Vale? ¿Para qué? Para que no se pudiera salvar Ni una sola de esa tecnología Para que nadie pudiera investigarla ¿Sabéis? Para que solo sepáis El helicóptero que se utilizó Para llevar a esos navisils Hacia esa misión ¿Vale? Fue herido Bueno fue herido Fue digamos Impactado por perversiles enemigos Tal y cual Y lo que hicieron fue volarlo ¿Vale? Para que no pudieran coger Ningún tipo de información ¿Vale? Para no usar esa información A su favor Vaya Acción directa Moverse contra un objetivo enemigo Esto puede incluir ataques Es que me he acordado ahora ¿Verdad? Terrestres o acuáticos Rescate de rehenes Emboscadas Etcétera Reconocimiento especial Estudios preliminares Para recopilar información La dotación de los puestos de observación Y otros tipos de vigilancia Tanto abierta Como encubierta Lo que puede incluir La recopilación de datos hidrográficos Para desembarcar O seguir a una unidad enemiga E informar de su posición Después de 20 años de servicio Los miembros SEAL Pueden pedir su retiro Y para este momento Ya han pasado por algunas De las experiencias Más difíciles Y desafiantes Sin embargo También han formado Un carácter implacable Y han desarrollado Mucho más Inteligencia Y conocimientos Es bien sabido Que los Navy SEAL retirados Se manejan en grandes ligas Y comúnmente crean contactos Para desempeñarse En puestos importantes De las fuerzas armadas Estadounidenses O comenzar proyectos O empresas Referentes al tema De seguridad O protección Algunos Navy SEAL retirados Que han tenido un gran éxito Son Christopher Cassidy Quien logró convertirse En astronauta Bob Kerry Ex gobernador de Nebraska Eric Prince Fundador de la compañía Militar privada Blackwater Jesse Ventura Luchador profesional Y personalidad De la televisión Y del cine Eric Greitens Ex gobernador de Missouri Harry Humphreys Después de más de 200 misiones Se convirtió en consultor Para Hollywood Prestando servicio En películas Como La caída Del halcón negro Maridón y Pearl Harbor Y William Shepkart Comandante de la expedición Uno De la Estación Espacial Internacional En conclusión La vida de un miembro De los SEAL Se enfoca en crear Desde muy joven A un soldado de élite Un soldado Que entrenará Durante años Para poder ejecutar Con máxima precisión Misiones de gran peligrosidad En todo el planeta Misiones Que pondrán a juego Sus habilidades físicas Y psicológicas Y en las cuales Un mínimo error Puede resultar fatal Aquí no hay Segundas oportunidades Que fuerte Los miembros SIO Lo saben Y mi gente Hasta aquí El videito de No sé cómo Haber dicho Todo lo del vídeo También te lo digo Pero bueno Los Navis Así que nada Espero que os haya encantado Este pedazo de vídeo A mí me ha encantado Me encanta a mí Ver estas cositas Reaccionar Ver más curiosidades Informaros a vosotros También un poquito De ellas Ya no solo con estos vídeos Sino también con un poco Yo que sé Unas cuantas historietas Aquí del tío Caramelo Para aportar Muchas más cositas Y nada mi gente Un placer Dejadme en los comentarios Cual queréis que sea La siguiente fuerza especial Que queréis que traigamos Seguramente sea O los Sash O los Spectnats Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!